O me dejan grabar aquí tranquilamente, o me largo de esta pensión. Y que le vaya bien, no se le olvide visitarnos de vez en cuando. Deme las llaves, por favor. ¿Qué usted me dice de aquí? Me va a tocar irme a dormir al parque. Oui, oui, oui. ¿Vos cómo te consigues una novia francesa sin hablar francés? El amor no tiene idioma. Bueno, Casanova. Morí, morí. Este es el momento donde nuestros caminos como... Se paran y... Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.